Hola, ¿qué tal? Aquí Pebeider de jugandolino.com No sé si habéis escuchado de este juego de Red to Vostok. Hace unos meses se hizo un poquito viral porque su autor, creo que es de origen finlandés, le escuché decía Rafa Laguna, estaba desarrollando un juego en primera persona ambientado en un conflicto en el día de hoy bélico, parece Balcanes, el este y muy realista. Vale, no un FPS, ya sabemos, Carlos Duty ni nada de eso y lo estaba desarrollando Unity, es un proyecto personal, la verdad que tenía una pinta espectacular y en un momento dado, bueno supongo que con todas las tratadas que hizo Unity, decide que migra su proyecto, un proyecto ya bastante, bastante empezado, vamos diría que casi para sacar una primera demo, decide que migra su proyecto a Godot. Y bueno, he puesto un vídeo en Mastodon, he visto el enlace a YouTube en Mastodon, en el que hablaba del proceso de cómo migra a Godot, todo el aspecto de Unity, los pros, los contras, muy bien, un análisis muy bueno, muy bien hecho y que sorprende de una sola persona que se esté pegando ese trabajazo, podéis ver muchísimos vídeos de cómo desarrollan 3D, de cómo con Blender, cómo va haciendo con el motor, con Godot en este caso y la verdad que la primera demo nos sorprendió bastante bien, quiero recordar que Leillo nos comentó que el desarrollador había dicho que iba a ver versiones Linux, yo lo estoy probando en Proton, ya sabéis con Godot funciona perfectamente, vale, bueno pues sin más vamos a darle un poquito a la demo, yo está probando así por encima, nada, la he probado dos minutos para ver si arrancaba y tal, iba a ser totalmente, pues eso, recién salía del horno, he visto que la actualización ha entrado esta tarde, decirme qué tal se ve, porque bueno, sigo con mi sistema de emitir con la gráfica integrada y jugar con la envidia, con la dedicada, vale, os comento, el desarrollador se ha visto el vídeo que ha sacado de la demo, dice que por favor desinstalen la anterior demo, porque hay muchos cambios, dice que he hecho con el Godot Open Source Godot Engineer 421, y bueno, recomienda que borremos todos los archivos, desinstalen el juego totalmente y volvemos a instalar la nueva demo publicado, vale, en este caso parece que viene un tutorial y un juego que no sé que me voy a encontrar, vale, vamos a ver, estoy probando el tutorial, le ponía, bueno, la primera demo, perdón, y era bastante, bueno, no era, era un simple escenario donde podía aparecer si querías ponerle que aparecían algunos, algunos enemigos, vale, muy puñeteros, muy, muy realistas, vale, bueno, pues esto es la, la demo, eh, ahí os he puesto el, la FPS, pide colaboración, pide feedback, vale, yo creo que con el directo me va un poquito más lento, si me decían el chat, ¿qué tal lo veis? ¿qué tal me escucháis todos? ¿y todo bien? Hombre, un juego hecho por una persona, no, vamos a ver, no son gráficos tan bien, tan correctos, bien, bien hechos, no, no podemos esperar y quitar. Lo que no sé, no recuerdo la, vale, he cogido la guitarra, no sé si puedo dar guitarraza, gracias on link, dice que todo bien, bueno, eh, tutorial, vamos a leer un poquito, bienvenido a la demo publicado. El principal objetivo de esta demo es probar lo que sería un, una partida, ¿no? la mecánica, las mecánicas, un gameplay loop, bueno, una partida así, inicial, ¿no? y el motor, el rendimiento del motor. Esta demo entrega la publicidad de intentar el loot progression, bueno, hacer lootear, hacer intercambio, salvar y cargar el shorter system. Que te divierta, bueno, bien. Dice, para hacer la demo, bueno, no sé, tiene que estar pulsando escape, yo lo he puesto al máximo, no, estándar, no performance, si lo bajo a performance, es verdad que, y las sombras bajitas, pues mira, los FPS ya 120, 140, y eso que estoy emitiendo, seguramente se me ve, si me irían a 140. Lo voy a dejar en alto, ¿vale? Porque, bueno, para una prueba a 80 FPS yo creo que es correcto, ¿vale? Saltar, esprintar, izquierda o derecha, 1, 2, plus, cambiar, aim, vale, esto es la mirilla, Dante 9, dice, golpe, disparo, recargar, cambiar el modo de disparo, la ráfaga o, supongo, inspeccionar, inspeccionar la, no tiene personaje como tal, veo, todavía no, vale. Dice, dice, los atajos y otras palabras dentro de la demo, se salvarán, si tú estás usando una máquina, bueno, de bajo rendimiento, intenta probarla con el modo de renderización, pues performance, ¿no? Que es lo que he dicho antes, si venís aquí y le ponéis performance, se ve, ¿vale? Que sube, pues, bastante, 40, 30, 40 FPS más, en mi caso, estoy con un portátil, una envidia y, bueno, rinde bien, vale, una 1650, pero, un poco, bien, vamos a ver, ¿qué dice aquí? Dice, para acceder a la interfaz con tabulador, bien, aquí lo típico, equipamiento, personaje, contenedor no activo, no sé, tengo una guitarra, no sé si se la puede, o no puede ser, ¿en serio? A ver, ¿puedo golpear con la guitarra o no? ¿Qué puedo hacer con la guitarra? Venga, hombre. ¡Uh! ¡Wow! No lo había visto. Bueno, bien, vamos a dejar la guitarra aquí. Dice, la interfaz contiene elementos de inventario, contenedor y estadística y equipamiento. Si tú quieres más información sobre los objetos, iconos y estadísticas de la interfaz, tú puedes, vale, ponerlo por encima. Tú también puedes activar tu tip dándole a ti. A la T, vale, dándole a la T, pero bueno, guitarra, dos kilos, para los 400 euros. Puede ser una guitarra buena, ¿no? Dice Luth y objetos, todos los objetos que lógicamente contienen, contenedor pueden ser, vale, todos los sitios donde pueda haber objetos dentro, de, ah, con almacenaje, que puede, ah, ¿no? Lo de generar, esos contenedores de ítems son, también físicamente, los LUT, no entiendo eso. Vale, tú puedes abrir los ítems con el ratón del medio, te puedes encontrar, la, vale, lo que habíamos visto aquí antes, ¿no? Las teclas, los input settings. Por ejemplo, pues, puedo coger esto, esto, ¿vale? Y con el botón del medio, pues, abrir, y aquí estaría el, bueno, por este caso, la, la... Eh, el armadito este, ¿vale? Esto, pues, si pongo aquí, supuestamente debería salir algo, ¿te? Vale, ¿te? No sé por qué se ha desactivado. Bien, vale, me da energía, me hidrata, tal. Este juego, ya os he dicho, tiene de, mucho de, realismo, ¿vale? Cada ítem puede pasar libremente por el mundo, cuando miras un ítem te puedes, eh, con G para activar... A ver, no me he enterado de eso. Yo creía que esto, vale, que lo puedes coger y moverlo con la G, ¿vale? Coge un ítem, pero no lo puedo arrastrar. Sí, sí, lo puedo mover libremente, ¿vale? Ya, ya va, la batería. Ahí te queda. Eh, dice, alguno de los, puede ser usados, y, y, bueno, pues, pues, aumentan las estadísticas de, vitales, bueno, como la comida y tal, ¿vale? Tú puedes hacer uso de la interfaz con, el rat, con el clic derecho. Vale. Abre, aquí no hay nada. Vamos a meterlo aquí. Lo guardamos en el frigorífico, que no hay luz, y no sirve de nada. Pero bueno. Vale, con el botón derecho, pues, podemos usarlo, ¿vale? Y comérnoslo. Mira qué rico. Y, bueno. Mucho ruido comiendo, pero, en fin. Eh, aspectos médicos. Dice... Médica 7 es basada en condiciones de, cuando le afecta negativamente la vitalidad. Las condiciones son presentes como, eh, vale. Y, eh, ítem con iconos de, de... Sistema médico. Son rojos. Las condiciones estimadas necesitan ser curados para usar... Puedes, eh, comprobar las causas, síntomas y curas para cada médica condición. Prendeaje. Torniquete. Splint. ¿Qué era Splint? Medic kit. Venga, vamos a coger una de cada. Vamos a lo siguiente. Venga, vamos a aligerar un poquito. Equipamiento. Equipamiento. Tutututum. Cierto, únicamente, incrementa el peso. Lógico. Te puedes encontrar interfaz. Vale, venga. Cogemos el equipamiento. Por ejemplo, esto. Eh... Esto, 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 esto. Uf. ¿Qué es este que hacer ahora? Backpack. ¿Dónde está? ¿Qué pasa si...? Vale, supongo que tendré que ir poniéndome las cosas. No. Eh. Me ha cansado el hombre. Llevo muchos besos, dice. Vale, hombre, tío. A ver. Ah, vale. Aquí. Backpack atrás. Eh... Cabeza, nos ponemos el gorrito. Aquí... Eche, está la letra un poquito pequeña. Venga. No nos vamos a dejarlo en pelo. Muy bien. Me gusta, me gusta. El style. El estilo. Bien. Armas. Aquí viene lo importante. Son una solución híbrida y combina... Con keyframe animation. Uf. Las armas están equipadas y pueden ser usadas... Vale. Secundaria y primaria. El 1 y el 2. Venga. Vamos a coger... Vale. Dice que cojas dos tipos de armas. ¿Qué cogemos? Car... La AK-12. MK-18. Pues... Estoy entre esta... Vamos a coger esta. La clásica. Y supongo que podrás cogerte... Pues eso. Otro... Otro arma, ¿no? Y cómo se saca el arma, amigo? ¿Cómo era? 1 y 2. ¿No puedo? Ah, vale. Claro. He cogido el arma. Muy bien, tío. Y ahora la tienes que equipar. Sacar el 1. Ahí está. Muy bien. El 2. Muy bien. Supongo que tendrá recargar. Mirad el arma. Ah, muy... Vale. Muy bien. Dice aquí algún dato. Vamos a coger la otra. Vale. Me gusta. Ah, le puedes poner una óptica. Óptica y silenciador. Vale. Esto supongo que será aura. Claro. Dice... Cambiar de arma. Scroll. Pues no. No me cambia de arma. Scroll. No me cambia de arma, tío. Cambiar weapon. Scroll. A ver. Tengo dos más las... Cambiar. No sé si... Ponerlo... Es que cambié algo. Si no recuerdo mal. La otra vez. Pero es cierto que he borrado, como dice el... El... El autor que borra la anterior versión. Entonces, yo creo que he empezado de cero y he borrado archivos de configuración y tal. Aquí te pone arriba o abajo, no sé. No me... Vale. Bueno. Quizás le avisamos de que... De que tiene un... Un... Baja. F para cambiar el tipo de disparo. Vale. ¿Qué pasa? Que supongo que necesitaré munición. Porque sí. La tengo a cero. Dice... Vale. Lo que hemos dicho antes. Puede inspeccionar. Ay, qué bonito. Mira. Qué bonito. Me gusta. ¿Le ponemos algo? Pues... No sé. Vamos a ponerlo en la mirilla, ¿no? Venga. Ahí está. Yo juraría que esto tenía antes un puntito. No sé si... A ver. Tiene... Pone algo aquí. Vamos a ver. Cámara setting. Percolar. Music. Weathertime. Simulate. Juraría que tenía el puntito de la mira. ¿Vale? Vale. Y podemos cogernos un silenciador. Este mismo. Solo va a ser por probar. A ver. Óptica. Ah. Mira. Uh. Me gusta. Me gusta. Solo, ¿eh? Supongo que no tengo munición. Por eso no me está funcionando. A ver. Y a este arma... Este se le... Se le pone... No. Este arma no se le podía poner. Pero si podemos ponerle un silenciador. Ah. Pero... Vale. No sirven todos los silenciadores para todo. Claro. Bien. Vale. Yo he dicho que esto... Pues intenta ser un juego real. ¿Vale? Dice la R recarga. Control. Para... Requiere manual insert con control y tal. Eh... ¿Esto qué es? Vale. Estos son los cargadores. Supongo que... Bueno, ahora mismo pone eso. Venga. Eh... Vale. Vale. No lo he cargado. Le cargo. Amigo. Troa. Dice Trader. En el juego hay jugadores... Vale. Esto no venía en la anterior versión. Dice... Mira aquí el... El amigo del cigarete. Dice que me cambia cosa... Por cosa. Vale. Yo que sé. Te doy una guitarra. ¿Tú qué me das? ¿Tú qué me das, tío? Tú... Muela. Vale. A ver. Por ejemplo. Vamos a comprarle... Yo que sé. Toilet paper. Papel para limpiarte el culo. A cambio de esto... Tra. Era... Tío. Me piden mucho, ¿eh? Del cigarete. Esto sí, ¿no? Esto te gusta. Venga, vamos a hacer el trade. Muchas gracias. Vamos a usarlo. Ah, dice que no. Vale. Dice... Esta demo usa... Bueno, inteligencia... Spam... Vale. Está basada en... Horizontal... Dificulta para más... Lo más... No entiendo esto. ¿Qué dice? La inteligencia artificial... Spam... Bueno, está en automático. Y... Cuanto más... No entiendo. Hay tres categorías de... De enemigos... Vale. De enemigos... Los bandidos... Que son fáciles. En el área 0.5. Guardias... Dificulta media... Militares... Postdoc... De... De... Bueno... El retroceso... Bueno, supongo que ahora la demo no... Vale, he visto que con la mirilla... No me funciona el... A ver, voy a quitarle la mirilla. A ver qué pasa. Vale, ¿debo la apuntar siempre así? Creo que no entiendo. Antes sí podía apuntar... No sé por qué... Salvar progreso y loot. La demo incluye... El llamado attic... Empieza a robar. Postdoc es un high risk... High reward area... Donde... La muerte... Equivale a que pierdas todo tu progreso... Postdoc... Los mapas de postdoc son... Permanentes, va. Si tú mueres... Tú los pierdes todos, vaya. Cuando entra en un... Postdoc map... En un mapa de postdoc... Aparecerá arriba... Arriba... Cuando este icono... De la calavera... Sea visible... Si tú mueres... Tú lo pierdes todo. Muy bien. Vale. Yo no sé si... Esto estaba antes... Pero yo juraría que antes... Con el botón izquierdo... He podido disparar. A ver... Falla. Botón izquierdo falla. No sé si he tocado algo... A ver... Voy a coger otra... ¿Y este? No... No me deja. Yo no lo entiendo. Dice... Algunos mapas... Contienen áreas de agua... Que requiere nadar. Cuando tú estés... Cerca del agua... Tú puedes usar... Activar el modo de... Notación con el... Botón derecho. Cuando tú estés en el agua... Aparecerá en el... En el interfaz... El nivel de oxígeno. Vaya. Vale. Feedback. Vale. Aquí nos dice... Que le mandemos el feedback... A esta dirección. Cuando tú lo... Cuando estés terminado... Tú puedes volver al... Menú principal... Ta, ta, ta. Muy bien. Vale. A ver... Agacharse. ¿Cómo era agacharse? Después pone el... Vale. Muy bien. Y... Vamos a ver... Dime cómo... Es recargar... Especcionar... Preparar e insertar... Insertar cartuchos... Interactuar... Vale. Esto es lo que acabo de probar. Interfaz... Off... Pasolirite... Equipar... Y... Chef en printar... Pero no veo agacharse... Veo agacharse... No me gusta la C... Pero bueno... A ver... Hay algo que no entendí... Ahora del... El... 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 Voy a recargar con la R... Dice... Alga... Requiere manual... Vale... 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 Que alguna... Necesitan de... Una recarga manual... Supongo que será... Este tipo... Vale... A ver... No... Vale... Vale... Uf... Madre mía... Tienes que hacer la mano... Pues... Espero que sea... Vale... Control... Ah... Vale... Jolines... Tío... Y tienes que... Cargar así... Manualmente... Pues... Fuf... Vale... R... Recargar... O sea... Recargar la bala... No... No te... No te... No te... Tío... 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 Sería... No te líes... Es un fallo... Me voy a dejar ahora... Volver a... A ver... A ver... O recargas... O metes una bala... O qué haces, tío... A ver... Pues se me ha quedado aquí... Que no sabe... No... No puedo tocar nada... Ni escape... Ni nada... Baja... Es un bug, amigos... No me funciona el escape... No me... Se ha quedado aquí... Se ha quedado aquí... Pillado... Eh... Puedo... No... Bueno... Voy a tener que hacer un... Cerrar a lo bestia... Me voy a disculpar un segundo... ¿Vale? Voy a pegarle un... Un cerrar... Porque... Se me ha quedado... Colgado... Venga... Volvemos aquí... Esto es rápido... Bueno... Ya hemos hecho el tutorial... Pues... Yo voy a darle al juego... ¿Vale? Dice... Si... Ah... Amigo... Serán borradas... Sí... Sí... Pues yo no sé... Yo creo que había borrado... Toda la... No sé por qué... Borrarla... Sí... Por favor... Y diciéndome cómo veía el juego en el directo... Si... Si lo estáis viendo bien... Si... No sé... Muy bien... ¿Qué me... ¿Qué hago aquí? Televisión... No sé... No sé... No sé... No sé... Evacuación... Evacuación... райona... началась... Positoroní... людей... Proсят... ...держаться... ... ...vnútrí... ...poméxení... ...положение... ...na granitza... ...ocien... ...trévógen... ...niacen... ...niacen... ...que... ...proyster... ...na... ...samón... ...de... ...pala... ...pola... ...na... ...grani... ...ocien... ...no... ...no... no es floppy disk vaya pues sí que está bueno pues supongo que me tendré que no tengo nada aquí para equiparme no veo nada no bueno a ver no he mirado aquí si hay algo no estos no son armarios la musiquilla aquí de tío que te has quemado con la vela aquí no hay nada luego esto será un punto de control venga vamos a salir de aquí ese eso es viejo uno sí está ambientado en la europa del este no sé dónde pero bueno lo que es que me ha pegado un tiro es difícil de no sé si se lo ha hecho por realismo venga sácame la vamos a buscar un arma supongo que por aquí ya habrá enemigos no adiós ah vale un tío ahí tradeando qué bien qué tienes por aquí amigo nada vale pues me dice que tiene aquí una arma una arma esto por cuanto a ver uff pide poco lo que vamos a es a ponernos el esto me vendría bien esto me lo regala me cago en la leche las colisiones un poquito así así a veces me he metido un tiro y supongo que esto no será como el carro idiotic aquí te da ah míralo ahí está madre que te trajo no no te pongas a mirar esto que te agaches es que la C no me gusta nada mira vamos a correr corre por tu vida anda a ver si encontramos algo nada aquí no hay nada o sea que tendría que coger cosas y y hacer comercio con el amigo no puedo pasar por aquí vale vale le doy a la X tío cuando quiero agacharme tío ¿dónde está? ¿esto es algo? me algo bueno por lo menos no tienen la misma puntería que yo por lo que veo ah tío ¿cómo pega? y no se ven dónde están me trago en la leche tío ostras ¿dónde están? el par de dos a esa me ha llegado ahí ¿dónde están? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿con eso? no a ver yo ¿me sirve de algo esto? ¿por qué no puedo usarlo? ¿cuándo se ven? ¿cuándo se ven? Esto, esto Vale Hay dos por ahí patrullando ¿Escucharán los pasos? A ver, supongo que esto es la vida real, Sheldin Tuve una pistola a un tío 200 metros, ¿sabes? Tiene que ser... Bili, el niño ¡Hostia! Ahora sí que me ha dado Pero ¿dónde están? ¡Madre mía! No es nada fácil, ¿eh? ¿Y qué estás por aquí? Ha sido cuando me asoma por aquí, ¿no? Mira, vamos a correr por nuestra vida Vamos a quitarnos de aquí Vamos a irnos por aquí Vamos empezando otra vez por aquí Y de verdad, si veis algo a moverse, decidme Porque es que... Yo lo he visto antes allí Ya no sé dónde Si se han escondido Si me están... Pero yo lo estoy muriendo, ¿no? Hostia, y tanto ¡Voilá! Que me ha andado bien Vale, pues venga, vamos a... Yo cuando probé la otra demo Ponía un par de enemigos Porque bueno, lo que era un mapa vacío Y ponía enemigos así un poco... Aquí no hay nada que yo pueda vender, tío ¿Vo a coger cosas? ¿Vendría bien por algo? La verdad es que no lo entiendo Si no me... ¡Ey! No me fastidies que lo he perdido todo Pues yo creo que casi es mejor empezar de cero, ¿no? Aquí con el Windows 95 Espérate, vamos al menú Y vamos a empezar una... New game Sí, por favor Borralo bien A ver ahora Vale, ahora sí Vuelvo a tenerla Empiezo pelado Empiezo muy pelado Y supongo que tendrás que Estar ahí con... Hacer comercio con el tipo S Vale, corre por tu vida ¿Dónde estaba el tío que hacía trade? Esto lo recargamos Vale, por aquí no he visto antes nada Seguro que hasta aquí podemos llegar más o menos... Más o menos Ah no, sí, claro que me ha pegado antes Cuando estaba aquí A ver tío Dame algo Ah mira, por comida Por comida se me... Esto Ah, me dice que dururo Comida por... Por por qué... ¿Esto qué hace? A ver... Esto no hace nada... Valor... Cosas que aumenten el... Vale, esto es comida Tal, tal, tal Tanta jacket Bueno, esto es muy gracioso Me dicen Esto no... No Yo lo que quiero es un arma Pero no vale 2.800 Y tengo que poner aquí 2.800 Ni... Ni dándole todo Esto no se puede... Vale, ni dándole todo Pues tío, y no lo puedo... No lo puedo robar Este hombre... Este hombre ¿De qué? ¿Tiene algo? Eh... No El cuerpo del bandido No tiene nada Vamos a acercarnos por aquí Ya siempre le doy a este cuerpo del bandido Ah mira Atún Atún pan bocata Eh... Vamos a salir esta vez por aquí A ver si puedo conseguir Yo creo que meterte en un... Se me han mirado A ver ¡Ostras! Ya tío Aquí no sé si había aquí algo Meternos aquí No, por aquí no se ve nada Aquí no veo tampoco nada Ahí, ahí he visto uno No he dado Creo que le he dado Creo que ha caído No, esto no Agáchate No me digas que no tiene nada Tío A ver ¿Dónde está el otro que me está disparando? El tío aquí escondido debe estar por ahí detrás No sé si correré a una casa Arriesgarme ¿No hay movimiento? No, ¿no? Cuando he corrido por acá Alguien me ha disparado O me han disparado desde allí Pero yo creo que He venido de aquí ¿Hay algo? ¿El arma? ¡Ostras! Que tiene ahí un arma Trae pa' acá Trae pa' acá ¡Tío! Arma pa' acá Hombre Claro, me estaba dando con eso Ahora sí Estamos en mejores condiciones Vale, venga Recárgamela Claro, me estaba pegando con eso Tiene que estar aquí Vale, tío Vamos a ver Vamos a correr pa' acá Ala, ala Tú corre, tú corre Corre, muévete Corre y muévete Y escóndete Aquí en Cerradico Cierra A ver Vale, lo que decía antes La instrucción Es la calavera roja Que hay abajo a la derecha Me indica que Si muero Adiós, muy buena ¿De dónde me podrían Estar disparando? Vale Vale, me estoy desangrando Ostras, vale Lo que tengo que Esto sí es Vamos a coger esto Dice Ants Vale, póntelo ¿Qué? ¿Has visto algo? Ahí está Ahí está ¿Ha caído? Digo que sí, ¿no? Recarga Muévete, muévete 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 Rápido Ostras, tío Ha caído, ha caído Coge el arma Vente pa' acá Mira, mira, mira Vamos a hacer ya Ya me estoy poniendo yo aquí Van Boss Eh, mira, tío Te cambio este arma Por esta Listo Mira, pero vamos a hacer otra cosa Dame esto, dame esto Esta chaqueta Libro no No tiene un Vale, no tiene un Un chaleco Antibala Ah, y encima quiere más el tipo Hay que ver Hay que ver Pide poco Pide poco Macho Mi garrito Pero Eh, no Estoy bien de vida, ¿no? ¿Y ve algo? Tengo aquí a mi ¿Ve algo? Allí, ahí está Allí, ahí está ¿Es que me coge ahora el arma así? Está por aquí Ahí está ¡Ostras! ¡Me son dos! Me hago la leche, tío Que le doy Es que le doy a la C Le doy a la X ¿Dónde estáis? Uf, mira la bala Mira la bala ¿Has visto? ¿Has visto ahí la bala? Me ha pegado El tío me iba a volar la cabeza, eh Apunta bien Oye, pues funciona bien, eh Yo pensaba que La demo La demo iba Ahí así Regulín Pero Vamos, porque dice que Está probando ahora más el motor Y que podía haber Un truquillo podía ser Estar así aquí Asomarme Meterme A ver por dónde me disparan Allí había dos Y uno se ha metido por allí Por allí se ha metido uno ¡Ve, ve, cago en la leche! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo no lo veo ¿Está por allí? Pero ya está lejos ¿Me estás oyendo desde ahí? Hombre, las tengo que ir a coger Las cosas de este Vale, mira Ahora se ha quitado de ahí Y el de allí No me debería de dar Bueno, ahí sí me puede dar ¡Me cago en la! ¡Ay, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Ostras! Estaba ahí atincherado Perdonad los gritos Me he puesto un poco emocionado ¡Uf! Claro, y ahora Nada, yo voy a empezar de cero Porque ahora tendría que ir A buscar mis cosas Yo empiezo de cero Sin nada Ahora métete ahí Arrastrearte Arrastrarte Escondido Vale La cosa que hay que escoger Matar a alguien rápido Localizarlo Quitarle si tiene algún buen arma Y a partir de ahí Pues Sigilo Cuidadito Vamos a cargar esto Esto aquí Voy a arriesgarme un poquito Por aquí A ver La cuestión es que el primer tiro No te den Está moviéndote Intentar localizarlo Ver como por donde viene el tiro Es verdad que La cuestión del sonido Por lo menos a mi la sensación Con los auriculares Es que no me No hay No hay sensación De tridimensionalidad De por donde me viene el tiro ¿Sabes? Si él pega a la derecha A la izquierda Por detrás Por delante Yo supongo que eso Vendrá más adelante Porque en un juego así Es fundamental No sé si ahí hay uno ¿Tú ves algo amigo? Voy a cambiar la letra C ¿Qué pongo para agacharme? ¿El alt? A ver ¿Qué usa el alt? El alt es Equipar ¿Qué puedo poner para agacharme? Mira voy a poner El Este Botón 1 Está acabado Lo que pasa es que Tengo que cambiar a este Mira este va a ser el C Porque esto No lo uso apenas Ahora mismo Y esto sí Y me lo pongo en el ratón Yo creo que aquí ¡Ay! Ahí he visto algo O ha sido Ahí va uno ¡Dos! ¡Dos! ¡Uf! ¡Malo! ¡Puma! Estoy bueno Mira pues hay otro Si me quito al otro en medio Pero el otro está lejos El otro va a tener un arma mejor ¡No! ¡Dos más! ¿Dónde? ¡Ostras! Son dos ¿Dos juntos? ¿No lo he visto bien? Como vengo uno por allí Estoy muerto Pero por ahí ya me apareció alguno Está escondido ahí detrás ¿No? Me daría tiempo a correr a la... Mira un buen sitio sería subir ahí arriba Bueno Lo que pasa es que vas a estar muy expuesto Vale Estoy escuchando pasos Y no tienes sigilo tío Andás Quizás una buena opción Meterme en una casa Ahí está Ahí está ¡Toma! Ahí lo lleva Y agachado quizás Pues debería hacer poquito ruido ¿No? Haría falta pues Aquí hay libro Nada No sé por qué ¡Ah mira! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto no sé para qué será Lo cojo Atún Me ha cometido algo Amigo ¿Y qué pone ahí? Acerilla ¿No? ¿Por qué no me...? Ahora cojame la hombra ¿Por dónde he matado al otro? Ha sido por aquí ¿No? Ahí está Uy tío En mitad de la calle Madre mía ¿Cómo me meto ahí? ¿Cómo me meto ahí? Ahí en mitad de la calle A robarle el arma Uf Yo que sé Si hacer por aquí Limpieza A ver si O corres ¿Tú qué dices? Corro por mi vida Y tiro No sé ¿Podré salir por la ventana? No O no sé O no O no sé Ya voy a tener que salir Por atrás Pero yo quería El movimiento no, ¿no? ¿Qué hago? Corro o voy despacio Me cago Ah, míralo Ahí está Ahí está Me cago, ¿eh? Me ha dado Me ha dado No sé si le he dado Ha llegado Me tengo que curar Me tengo que curar ¿Que no? ¿Qué? Estoy escondido Atrás del árbol Ya, pero cuando te hace Una herida Empieza No sé si a desangrarte O... Bueno, tengo que aprender eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Voy a coger el arma De ese Tío A ver Sé que está aquí Ahí, ¿no? O estaba ahí ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo Que me había cargado? ¿No estaba aquí? Yo me había cepillado Uno por aquí No me digas que desaparecen, tío Yo me he cargado Ahora sí que me ha dado ¿Me lo he cargado? Vamos rápido Esto Nada Esto no me interesa Fuera Vamos una otra vez Para acá ¿Cómo está la salud? Bien, ¿no? Sí Vamos a escondernos otra vez Ay, aquí hay otro ¿Qué tiene aquí? Este O una mirilla Lo vamos a poner Lo vamos a equipar Y lo recargamos ¿Qué más tiene aquí? Torniquetes, vale Esto es cuando te estás desangrando Creo que liantes Venga, más comida Y más comida Y más comida Bueno, pues vamos a ir haciendo el mapa Ya está Tiene un aire al Tarkov No sé si habéis visto Yo no lo he jugado No sé si habéis visto El Tarkov Y así como muy realista Un toque así También de guerra Guerra de hoy Vamos a correr Ay, ay, ay ¡Ostras! Espero que no esté aquí ¿Qué susto me ha dado? Tío Me cago en la leche Me cago en la leche Qué susto Qué susto Y me han fastidiado bien ¿Qué dice que tengo? Si no, no Está son rojos Y me está bajando A ver ¿Esto qué quiere decir? Dice energía, hidratación Algo tengo, ¿no? Es que me pongo Vamos a ponernos esto A ver si baja esto Vale, ve Qué susto me ha dado el tío ¡No! ¡No! ¡Salté de aquí! ¿Ve a alguien? Pues estará por aquí Ahí está Uno menos ¿Otro? ¿Ve? ¿Era por aquí? ¿Esta? ¿Qué tiene esta? ¿Dóquilo? 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 Daño 40, daño lo mismo. Bueno, la puedo usar luego para venderla. No veo a nadie, tío. ¿Alguien hay por ahí? ¿Y este qué? Este está jodido aquí. No sé qué tengo que hacer. Supongo que tendría que ir a algún punto de control, alguna historia. Lo más mucho rato de la cabeza es que te la vuelen. Venga, vamos a ver si hay unos puntos de control o de lo que sea. Vaya, ahí se ve un... Tío, vaya susto que me he dado antes al entrar, ¿eh? Vamos a correr, a ver qué pasa. No, eso esto me ha dado. Me ha señalado eso. Dice highway, o my way. ¿Qué? Transición a highway. No me digas que aquí no hay nada. La verdad es que no sé qué tengo que hacer. Me voy a la highway. Pero aquí se queda. No, esto es bueno, que el mapa seguirá por aquí y tal. Y ahora mismo, pues eso no está completo el mapa. No, vamos a ver. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está, y me ha hecho una buena herida. ¿Qué es lo que he puesto antes? ¿Esto o esto? A ver si esto me cura... ¿Qué dice que...? Vale, esto me lo ha curado. Está aquí. ¿Dónde estás? Está por aquí. Ahí, ahí. ¿Lo ves? Ahí. Ahí, escondido. ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! ¡Dale, tío! Hay sustos que me meten. ¿Lo ves? No lo veo, tío. ¿Eparas la casa? Yo soy un gallín aquí, escondido. Como un... Pero bueno... Así sobreviven, ¿no? ¿Ahí? ¿Ese? Míralo, aquí está uno. ¿Ese? Ha caído. Ese ha caído. Pero es que aquí te va a ver otro. ¿Lo ves? Es que me ha dado el... Por aquí había uno cerca. A ver si es que se haya ido andando por allá. Pero no lo veo. No lo veo. ¿Qué me tienes aquí? A ver si me escondo aquí de atrás. Aquí se acaba el mapa. No puedo... ¿Lo ves? Yo no lo veo. Ah, espérate. Creo que tenía una mirilla. No, esto es... ¿Esto qué es? BBS. A ver si lo puedo equipar. Míralo. Vale. ¿Esto qué hace? Para que no se escuche. Me he silenciado. Vale, sí. Se escucha más. ¡Ostras! ¿Qué me está dando? Sal de aquí. Sal de aquí. ¡Uy! ¿Otro por ahí? Tengo que... Tengo que curarme. Aquí tengo otro. Que no sé dónde está. Por la leche, tío. Ahí hay uno. ¡No! Está chulo el agua, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Quién me está dando? Por aquí. Por aquí. ¡Míralo! Ahí está. La chica sea, tío. No esta vez he escuchado el disparo por donde venía. Quizá... Hay que... ¿Lo ha matado? No, ¿está ahí? Y se esconde, ¿eh? Y se... ¡No! Me voy a saltar la valla. ¿Ahí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está? Está disparando. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Otra vez? ¿Qué me está dando, tío? Vale, tiene que ser por este lado. Aquí se acaba el mapa. O sea, que por aquí no puede ser. Madre mía. Oye, comentadme por el chat cómo veis el juego. Si... Ahí creo que lo he visto. Alguien me está disparando por esta zona. No puedo saltar la valla. Ah, sí, sí la puedo saltar. Vale, vale. Las vallas pequeñas, sí. Venga, corre. ¿O qué? ¿Juraría que lo estoy escuchando por aquí? Me cago, la vez. Me tiene aquí arrinconado. Yo voy a salir aquí por mi vida. ¡Ay, míralo! Este está muy lejos. No podía ser este. Muy difícil ver el área, miga. ¿Dónde está el tío que ha caído? Ah, bueno. Lleva una pistolita. Y no lleva... Este estaba pelado. Este por ahí. No veo el que me está disparando. Hidratación. ¿Qué puedo tomar? A ver si este me puede dar cosica. Necesito... Energía, hidratación. Pues necesito de esto. Lo cambio por esto. Mira. Y esto. Vaya. Venga, hombre. Falta un poquito. Y dame un... Mirilla, ¿no? ¿Y le pongo otro? ¿No? Vamos a quitar la mirilla. Venga, esto. Me he matado a dos por una lata. Y una... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dos. Ademar. ¿Muerto? No me digas que ya no tengo munición. Amigo, dame munición. Venga, ya. Anda, que... Pide por que la mi... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Aquí hay que saquear, ¿eh? No tiene nada. Me cago en la leche. ¿Quién me está dando? Ahí hay uno. Bueno, ya me siento más seguro. No ha muerto este. Porque tengo claro que aquí hay que ir rápido a coger cosas y a llevártelo todo. ¿Dónde tiene el arma? Aquí. ¿Dónde está? ¡Ostras! ¿No por aquí? ¿Cerca? ¡Corre, corre! ¡Ostras! 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 ¿Pero quién me está disparando, tío? ¡Gracias! ¡Ahí! No sé, no veo bien donde está la munición Ahí está ¡Ah, tío, la carga ahora! A ver si lo pillo por detrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, si yo lo oigo, él me oye Ahí está Si yo lo oigo, supongo que él me oirá Tío, esto debería ser más rápido Ahí va Dame, dame munición Yo te doy esto Y tú me da No me digas que ya no hay munición Espera, ya lo consigo yo También hay que ser munición Bueno, anda, dame de esto ¿Dónde está? Condiciones, esta está hecha polvo Y a este hombre no le puedo... Hola, leíyo, ¿qué tal? Me he acordado de ti cuando he puesto este juego La verdad que en esta ya una demo donde hay un mapa jugable Me ha dicho que... Míralo, ya están por ahí De dónde me están pegando Ahí está La verdad que todavía el retroceso no... Creo que ha caído, ¿no? Sí, ha caído El retroceso todavía no... No lo veo bien implementado Porque como un arma de esta Debería de... Si va a ser realista ¡Ey! Ahí está Me meten en las casas Se me ha metido ante uno Y me ha pegado un susto Pues no, niña, aquí sigo... Fíjate, ya en la segunda partida Estoy aquí sobreviviendo como un campeón Aquí la cuestión es... A ver... ¿Está el tío dónde? Está... Estaba aquí en la casa He visto que antes se me ha metido uno dentro de una casa Y me ha esperado dentro Me ha esperado dentro Me ha pegado un susto No me lo esperaba en la habitación el tío ahí esperando ¡Ay, ay, ay! Míralo, ahí está ¡Ey! ¿Por qué ha guardado el arma? Venga, hombre Normalmente tengo mejor puntería Que no lo mato Pues me he quedado ya sin munición ¿Dónde estaba el tío? Estoy escuchando Este no se ha enterado Este iba a... Eh... Manos, 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 manos Venga Pero necesito munición, tío Y no veo que las armas tengan munición ¡Hala! Aquí como una gallina Escondido Tengo muchas armas Pero... Pero voy a tener sobrepeso Un momento a otro Me ha dejado que tenía Que tenía una buena Voy a hacer Quitarle Esto Mira, voy a ver Si el tío ya tiene munición Aunque no creo ¡Eh! Corre, corre, corre Tío, munición Munición Necesito munición Esto está bueno Luego dicen que Godot no te... Bueno Al final es como todo O sea Godot tiene también Su... Su 3D Quizá no es el... El motor ¿No? Para hacer un... Un juego de mundo abierto Por eso tiene la otra opción Libre Que es Open 3D ¿No? ¿Cómo era el nombre? O 3D Engineer Eh... Pero bueno Que igualmente O sea Que esto Dentro de que no De que no un triple A Me cago en la leche, tío ¿Cómo me he quedado sin bala? Y desde aquí Ostras Pero sin bala Que esta es la última Pues voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti No hay miedo Que no hay miedo No tengo bala Me cago en la leche, tío Espera, ¿qué hago? A ver Y si cojo la... Si cojo... Si cojo... Voy a cambiar esta ¿Esta tiene? Vale A esta le queda Le quedan Bien, bien, bien Bien Pero sigo sin... Sin munición Venga, tío Tengo un chorro de arma Y no tengo munición Allá hay uno ¡Ostras! Ay, mira Se ha ladeado Cuando me ha pegado el tiro ¿Eh? Pese a que... Por aquí El tiro ha venido por allí Bueno, espérate Primero Aquí No me gusta que no se quede esto puesto El... El... El menú este La ventanita esta de... El papa de este informativo Tienes que darle a la T Como supuestamente Para que no te... Pero... Ahora, por ejemplo Lo que quiero es... Venga, hidratación Y este tío Pues... Hola Pues debería de darme... Aquí había una munición Cigarro no Cigarro no A ver ¿Qué pasa si... Hago así? ¿Me ha dado un arma? Dice que dururú Venga, te doy un libro también Venga, hombre Mira No Venga Uff, esta tiene una pinta Que buena Lo que no sé No sé si abajo a la izquierda Un pequeñito Aparece La munición que me queda Pero es que no la veo Aquí El peso Cero Vale, tío El cargador a cero Pues estamos bien Y este tío Que no me suelta Es que es lo que hay Munición Y es lo que hay ¿Por qué yo me lo voy a dejar aquí? Porque yo ya sí No sé dónde encontrar munición Hombre, supongo que La munición será que es casa Ahí lo estoy escuchando A ver si esta arma Le queda Le queda Tres balas Tres balas Por tu vida Tres balas Aquí estaba Bueno, vamos a mirar Bueno, vamos a mirar A ver si No sé Pero vamos Que en la vida real Si no encuentra No va a encontrar El tema Ahí lo estoy escuchando Estoy escuchando Por la izquierda Tengo tres balas O sea Voy a tener que hacer En plan Estoy escuchando Para que Está muy cerca Maldivia Que no Que aquí la cultura Este juego No es de Intelectuales Hombre Vamos de aquí Tengo tres balas O sea No puedo Estardiciarlas Está por aquí Andando Vamos a correr A ver si me dispara Mola Por aquí me dispara ¿Dónde estás? Estato saqueado Es que va a haber Corre, corre, corre A ver si lo puedo esperar Es que se acerque No se acerca ¿Eh? Aquí está Una bala Y la última bala Y la última bala Ostras tío Menos mal Menos mal Has caído Joder No tiene nada Tío Cambiamos arma por arma Y no me jodas Que le quedan Seis balas Pero No deja de dispararme Yo no creo Que le queden Seis balas Ostras Médico Médico No tengo Médico No tengo Ahí está Pues vuelvo a tener Seis balas O sea Vuelvo a tener No Vuelvo a tener Poquitas balas O sea Que me tengo que acercar Y darlo bien Cuidarte bien Y darte ahí Uf Lo tengo tío Ahí te has quedado Una pose un poco rara Amigo Aquí he estado Antes A ver 0-24 balas Vale Este tiene 24 balas Es muy triste Estar así Bueno Más triste Es la guerra Ahí Lo tengo Por detrás Dime por favor Que has encontrado munición Oh Menos mal Pero bueno Dame un poquito De Por favor ¿Dónde está el que me está pegando? Ahí está Yo creo que es mejor Y a darle Por lo dicho Y a darle Quedan 6 balas ¿Cuánto me queda? Ah no Esta es la que tengo 24 Venga amigo Que me va a venir bien Para Comprar armas Comprar munición Munición Eh A ver tío Esto va a apuntar aquí Está regular Necesito de esto Y te lo cambio Por esto Esto Y esto Y Venga Trae Y esta Que no me interesa Esta la voy a No No A ver Esta la cambiamos Por esto Esta por esto A ver Esto 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 Libro Esto Esto Y esto Dame Ah Cervecita Eh No tienes Vendajes Tío Esto que es Tomate Digarrito No Pues yo creo que en eso se va a quedar Me guardo esto Esto no Me guardo No Tío Te voy a tener que dar esto Pues dame Otra vez Trade 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 Venga anda Esta es buena Recarga Lo que le voy a meter Eso es Eso es Silenciado Que no os vais a escuchar Por donde os vienen Las tortas Por aquí estaba Lo he visto Un poco lejos Ahí está el otro Tucho Tucho hostias está dentro de la casa o qué me ha dado así tío pues sin kit médico estoy cambia 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 aquí está ahí está ahí está muere yo voy a morir son dos me cago en la leche tío le he dado, le he dado, le he dado mierda tío rápido, rápido estoy muriendo tengo que estoy muriendo como no tenga este un kit aquí estoy jodido pero muy muy jodido y no tiene kit macho no es posible ahora vale, de estos, venga torniquete, sí, vale, me vale a ver si puedo usarlo rápido, rápido úsalo úsalo y bebete una cerveza hidrátate y cómete un atún pero claro, esto no me da esto no me da esto no me da vamos a restablecer la luz necesito un kit y este es que me ha dado bien ahí está ¿dónde está? ostras ay, que está ahí toma pues necesito un de estos médicos ahí está el otro ahí está el otro lo estoy viendo ahí al fondo tío, no tienes nada eres un tirao venga, vamos necesito necesito a ver este ¿me tenía algo aquí? nada rápido va a entrar otro enseguida como metan un tiro estoy jodido bueno, el torniquete detiene lo que sea ¿no? la hemorragia que tenga o tal ha dicho antes del tutorial que había que había diferentes maneras de curarte o sea hay un botiquín que te subirá la salud torniquete que te para la ahí abajo los iconos te van indicando cosas que no tengo ni idea ahí se ve como radioactividad ese es uno no amigo, como no tenga un nada tío no tiene que ir de salud ahí macho ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y esto es lo que te da energía hidratación temperatura del cuerpo 100 pues bien hasta que arde macho y el torniquete te para te detiene esto de aquí te indica si hay algo mira huesos rotos será fuego virus pues ahora enfermedad o virus radioactividad frío esto será lo que te está bien ese ruido ¿será que hay aquí nuevas cosas? tío ha seleccionado macho ha regular dice ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿esto qué es? board game vete por ahí hombre hay que ver que hay ganas de cachondeo pues yo que sé vamos a intentar seguir cepillándonos a gente a ver si en algún momento pero es que con este a salud un tiro mal dado y estoy oye oye y en ningún sitio pone lo que hay que hacer ¿no? no he visto la verdad que no lo he leído me he metido en el mapa y tal y no sé si hay que hacer algo quiero decir que ahí he visto uno un poquito lejos casi otro por aquí joder tío a ver está por allí conforme vas jugando te vas acostumbrándolo a verlos porque son que son a veces ahí está ahí está ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? está ahí ahí está seguro que con el silenciador yo espero que ah tío eh pues los primeros tiros no sepan por donde les viene ¿no? es verdad que vuelvo a decir que no no he visto yo que nada este pelado también otro tirado de la vida no no venimos con algo aquí al mapa a ver dos cosas que no me me gustaría que le he agachado que tuvieron agachado un modo sigilo ¿vale? que no se escuche que penalice mucho la velocidad ¿no? me gustaría también que bueno que le introduzca retroceso porque si esto va a ser un juego basado en realidad en el mundo real y no un Call of Duty pues el arma debe de tener un retroceso ¿vale? es verdad que a los enemigos se les escucha perfectamente otra cosa que me gustaría es que el sonido estuviera mejor conseguido es más les recomendaría al desarrollador que Steam ha abierto su librería para su librería de ahí está ¿la has visto? ¿cómo sale los tíos a las casas? muerto ya veis que Steam abrió su tiene una librería ¡ay! ahora a ver plata medicina que esto es lo que necesitaba ser idiota que tenía una venga y dame el arma me la llevo amigo bueno librería para sonido para manejar para no sé cómo decirlo tipo de sonido ambiente la tridimensional si está según en qué con qué material está chocando el sonido si está dentro de un de un habitáculo si está en el exterior si etcétera ¿vale? esa librería la ha abierto Steam y además resulta que hay un un hola Wauer ¿qué tal? hay un 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 desarrollador que está implementando la librería de sonido de Steam dentro 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 de God hay una demo muy chula es la misma librería que usa por ejemplo Hardlife Alyx ¿vale? y que supongo que la usa en sus juegos de Lord C2 ¿vale? como Counter Strike que tiene un sonido tridimensional pues bastante bueno es bastante bueno teniendo unos buenos cascos bueno buenos cascos teniendo unos cascos yo creo que ese juego eres capaz de intuir por donde te viene el enemigo ¿vale? eso ahora mismo aquí no lo noto ¿dónde está? precisión eso yo no lo noto ahora mismo ¿vale? pero escucho a veces que sigue ¡Ostras! ¡Me cago en la! ¡Uf! a ver más jodido este que no tiene nada ¡Ey! que me ponga de esta hora bueno tenés aquí el la luz no aquí no era agirá un poco me cansa el muchacho ¿qué tiene? dame esto dame de esto de esto venga a ver bueno si es que tengo aquí para darte para darte y regalar dame dame un paquete de habichuelas esto 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 pues yo creo que voy bastante completo ¿tengo patas? ay no tengo botas dame las botas también y yo te doy unos guantes y te doy esto esto no sé si sirve de torniquete no he visto gente en el mapa son ahora mismo bots ¿vale? no he visto que tenga modo multijugador venga vamos a hacer buen trato ahora son pues bueno bots bots que dentro de lo que pues se te meten en las casas te esperan te pero bueno una vez que y bueno estos bots son bandidos según he leído en el tutorial al principio son los más facilones parece que luego hay hay más bastante más difíciles guardias si no recuerdo hay militares ¿vale? los guardias ya son más jodidos los militares son hostia ¿qué me está dando? yo no sé si porque aquí dice y aquí se acaba el mapa y aquí no hay nada que hacer puedo yo no sé si puedo a ver aquí cambiar bueno a ver ah no lo he dicho aquí las opciones ¿vale? incluso puedo poner ¿qué te digo yo? noche me mando toma ya aquí estamos jodidos ¿eh? aquí estamos jodidos bueno tendría que encender esto de manera no sé si tengo más medicina si aquí venga y dame de esto ya no me acordaba que es verdad que aquí en las opciones se adormenta ahí guapa ¿eh? ¿qué más tenía? vale voy a ponerle un poquito de música para darle ¿y cómo verán los bots tío? ¿serán mejor que...? ¡hostia! he escuchado cerca ¿dónde está? aquí ahí ahí ¿cómo ven tan bien? si yo no veo una mierda uff dame medicina o nudo pantalones me da igual y la pistola aquí dame corre por tu vida uy que tironcillo me ha dado ¿qué tenemos aquí? no tienes nada macho vaya tirado ya bueno vamos a ponerle así al ¡hey! míralo allí ¿qué le ponemos? va a tardar eh tormenta oscuro no esto es el tiempo el clima yo tengo una baja ojalá tuya macho pero no le doy vale a lo mejor no sé cuánto cuánto me pedirá por un ¿cuánto me pedirá? ¡ah! mira ese lo puedo ¡ah! no me sirve la óptica tío para esta la mirilla bueno tiene varias música esta pasa que en algún sitio leí que se podía cambiar de 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 mapa voy a volver voy a volver a poner y se me ha quedado se me ha quedado la la nieve ¿no? la noche la noche la noche no sé qué es no sé esto no está funcionando bien bueno yo creo que esta esta lejos no sé si puedo poner dice sumo la no no se puede poner cambiante si se podía cambiar aquí los los bots ahora no vale me ha disparado cuando está por aquí la cosa es que los bots no corren ahí está andan todo el rato por lo que estoy viendo pero bueno esto no sé si llamarlo ni siquiera una no sé que está muy bien porque oye no me ha crasheado ni una vez o sea no se me ha caído ni una vez ¿dónde está? atrás ¿dónde? y muy estable muy estable o sea ostras ostras vale esa calavera quiere decir que voy a morir y no puedo venga venga dice que voy a morir torniquete torniquete tío 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 torniquete medicina no no muera torniquete ostras pues creo que aquí aquí se ha acabado aquí se ha acabado eh come ¿qué hago? esto no me gusta oh no bueno venga matando adiós adiós bueno a ver el juego es lo que es es una demo muy muy temprana o sea el juego lo está haciendo ahora mismo esto va a ser mapa abierto mundo abierto con enemigos no sé si va a ser multijugador no recuerdo si va a ser multijugador y y bueno pues necesita pues eso mucho desarrollo todavía estamos hablando de un juego en pañales este hombre lleva unos meses o sea que es un crack y y le pega muy bien al juego al desarrollo antes en unity y ahora en godos impresionante alguien que viene de unity que haga algo así a este nivel esto no es un triple a bueno no sé si es tan extender o sea esto creo recordar que me dijo leío que iba a ser compatible con linux ya no sé si a través de este play o bueno cuando funciona 100% en linux lo exporta y debería funcionar sin ningún problema hemos dicho de hecho mucha gente en godos lo desarrolla en linux si si godos 4.2 si lo ves aquí mira te voy a poner aquí te lo dice abajo lo ves hecho open source además lo dice open source godos ahí en más todos os he puesto el canal de youtube que explicaba como migró el juego y tenéis muchos vídeos de como va desarrollando en blender en godos vale es una sola persona o sea el juego tiene mucho mérito tiene mucho mérito y yo espero que sea capaz de terminarlo porque eso va a ser muy muy una tarea muy dura vale desarrollar un juego y que oye que que salga yo un juego en 3d en godos que de no que de o eso un poco el el campanazo pues nada si os ha gustado lo tenéis en steam vale pondré el enlace tenéis el steam en la demo lo podéis buscar buscar allá por el nombre tenéis una demo lo podéis probar en windows yo lo estoy probando con con proton he puesto a experimentar porque creo recordar que en las actualizaciones de de valve ya estaba dándole estaba dándole soporte a este juego no sé por qué algún alguien algún friki de los que somos le diría oye que esto no me va bien o me hace esto tal ya sabéis que valve pues lo corrige todo lo que hay habido y por haber pues nada ya sabéis jugando en linux.com la comunidad comunidad de jugadores en linux y y espero que os haya gustado el juego a mí me ha gustado mucho vale adiós 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 Gracias por ver el video.